muy buenas gente cómo están yo soy pancho bienvenidos de nuevo a un park retaguardia en peligro que gente en el episodio anterior me la pasé diciendo ah miren freeman tacos ahí está atrás en la izquierda bueno el episodio anterior me la pasé diciendo todo yo creo todo el vídeo no sé pero creo que fue todo el vídeo la gran parte de la vídeo diciendo retaguardia fracturada gente es retaguardia en peligro carajo no fue la me cayó la cabra la gente pues estamos aquí justamente donde nos quedamos en la episodio anterior este donde en la que carman simplemente por sus nuts decidió este empezar a jugar a los superhéroes y nos dejó aquí afuera porque somos idiotas no como decía de la episodio anterior somos todavía el chico nuevo el mismo chico nuevo del juego anterior el de el de stick of truth y básicamente nos dice tú no porque aunque hemos jugado a los superhéroes con ellos no entonces no sabemos de qué va el asunto hola los chicos están jugando en la sala de juego del sótano según yo quite los los hace mucho tiempo jugando los superhéroes me preocupa que no esté comiendo aún no me diga creo que no puedo pagarlos para ver si que configuro por 2 ojo así que cualquier cosa que tenga una manilla de oro se puede abrir inténtalo a gracias toallén cortas con el recipiente de carne eric y sus amigos tienen mucha imaginación claro claro es más señora vamos a ir a la guardia del cul primero vamos a subir vamos a ver qué hay arriba a ver si encontramos en la habitación de la mamá de la mamá de carman está algún consolador o algo en el juego anterior había podemos encontrar el gato bueno gata es gata bueno yo no por cierto gente yo sigo sin encontrar restaura una cantidad mínima con salud a un miembro del equipo la toalla es algo bueno que te acompaña que tu compañero de apuesta toallín te diera esto en un mundo de perversión e inmundicia nunca se sabe cuándo puedes necesitar una toalla de menos de 600 hilos de algodón egipcio lo que hallamos en el baúl en el primer capítulo en el baúl de nuestra casa digo sin encontrarlo hallamos unas orejas de elfo y unas coronas no sé qué en la vestimenta la princesa de kenny eric y varias cositas y no no se no ubico dónde poderlo usar j j ¿te aliciamos? quiero pensar que sí se alicia 조. bueno este es el cuarto de E.R.E.C. Vale montaje de tubos Ahí esa foto de Kenneth De Carmen fabricante personal Y tampoco una análisis ¿Cómo lo cambio gente? No lo tengo claro No sé si puedo ver esto Pues salen los componentes básicos Por aquí por ejemplo tecnología Marca 4 Pero Tal vez todavía aún no lo pueda ver Al igual que la La ropa La que encontramos en el anterior En nuestra habitación En el baúl Igual todavía no podemos acceder a ello Ahí Terran St. Philip Terran St. Philip Eso Botón hago preguntas Spockete Twins De Twinskies Y una X Para golpear un objeto En aprietos Esto Ah el diario de Carmen Carmen's Journal No Es mal Es Ojo Car Carmen Oh que fuerte Ojo Que pedo El water Es ahí Con la señora Barlovski Cut only Cut only ¿Qué está tu mamá? Ok La señora la guardia de Alcún Objeto clave Ah muy bien Este es un elemento clave Tal vez eso significa que es importante Vaya Tu allén ¿Qué descubres el agua tibia hermano? Lo mismo Está igual que en el El En el primer juego De hecho ahí está el sombrero arriba Ahí el casco de De cuando se hace pasar por lisiado El Oculus Los ¿Cómo se llamaban estos? Puchacumon Eran como si fueran los pokémones Pero se llamaban Aquí en el juego se llamaban Puchacumon Ahí a la izquierda arriba Tiene uno Ya un montón de cosas Un montón de cosas Que han pasado en los Los Redskins Cuando compran la marca Según Eh Sí, sí, sí Bueno creo ya conseguimos la contraseña Tuvo bien que pasáramos de largo la puerta Vamos a ver esta Ah es el baño bien ¿Qué tal compañero de juego? Cuando entres a un baño No tengas pena de orinar Puedes conseguir cosas geniales Cuando estés ahí Suerte amigo Gracias Toyin Amigo mío Gracias Mira aquí Es que todo eso ¿Dónde está gente? Está tres Ojo Ah primero tenemos que Buscarlo Tener Cachorro de barro Uy Ojo Ahí al último no entendí Pareciera que No supe si lo hizo bien La verdad gente Lo último ahí cuando había que girar Los dos sticks Hacia la Delecha No lo tuve muy claro Si oficial parece que alguien puso lava en frente de mi puerta Bueno no está caliente pero mi hijo me dijo que moriría quemada si intentaba cruzarla Ajá Ajá Ah Sí Me dijo que el que lava pisa muere deprisa ¿No es así? Puta Tu Mamá Deberíamos ir a pasitas a ver si las meseras saben algo Con eso no basta mosquito Tenemos que actuar antes de que los amigos de la libertad puedan hacerlo Una recompensa de 100 dólares ¿Saben lo que eso significaría para nuestra franquicia? El gato se ve bastante viejo Tal vez murió en una alcantarilla por ahí Come tu mano Tengo que recordarte que ahora los amigos de la libertad tienen 100 seguidores en Instagram Nosotros tenemos 6 Nosotros 5 Y Billy Turner Que es pelirrojo Esta es la clave para derrotar a sus maricas ¿Por dónde empezamos? Ese gato puede estar en cualquier lugar Tenemos que separarnos Mosquito Hazte cargo de los cielos y revisa todos los parques del pueblo Reentendido Mosquito afuera Come tu mano Revisa si el gato está atrapado en algún árbol Te tocan las alcantarillas Super Craig Super Craig Paso rado Necesito que uses tu velocidad sobrehumana Llega a la oficina de la alcaldesa y dile que estamos sobre el asunto No te preocupes Kun Puedes contar con Paso rado Para que llegues Rrribrrabrándido Rápido Ja 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 jeje Disculpa Vamos a ver Ahí el profesor Kaos Ahí está ¿Cómo ven las cosas? ahí las camisas del Kun, el póster el plan de Kun Movie, Supercrack Man of Kray The Humankind Movie, Kunan Super Kray la serie de Fox tiene todo planeado para la franquicia de superhéroes ok, Carmen, o bueno, Kun SuperKray, ¿dónde carajo estás? Repito, ¿dónde carajo estás? ¡Oh, genial! ¿Ahora el sistema de seguridad no está funcionando? ¡Qué mierda! No se permiten ciudadanos comunes en la guarida del Kun Ahora estamos jugando a los superhéroes y tú no eres un superhéroe ¡Así que lárgate! ¡Ah, está bien! Puedes vernos actuar como superhéroes siempre y cuando no estorbes ¡Ayuda en algo! Tráeme el dispositivo a esta franquicia ¡Está por ahí! A ver, modo de inspección para encontrar objetos de interés manteniendo presionado LT ¿Qué fue lo que me dijo que le consiguiera? ¿En serio no puedes encontrar el dispositivo hasta Fernisi? Los superhéroes usamos el modo inspección Ojo que podemos usar este... Tirar el pedo hacia... Ah, muy bien, muy bien Toma ahí Bien, 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 bien Ok, aquí está el... Sí que te tomaste tu tiempo Dispositivo hasta Fernisi activo ¡Pi-pa-pi-pa-pi-pa-pi! ¿En verdad quieres ser un superhéroe, eh? ¿Jugar con los niños grandes? A lo mejor sirves para algo Siéntate, idiota Vamos a ver, los ABL es de mosquito ¡Jesucristo! ¿Pero esto es un idioma humano? Bien, para poder jugar a los superhéroes tienes que tener tu personaje de superhéroe Después puedes llenar tu hoja de personaje en Coostagram ¿Tienes una página de Coostagram? ¡Jajaja! ¡Ay Dios! Ni siquiera estás en Coostagram Eh, bueno Supongo que puedo crearte una Esta mierda es increíble, veamos Lo primero que hay que completar en tu hoja de personaje es tu clase Ya sabes ¿Qué tipo de superhéroe eres? Ya que eres nuevo Por ahora solo puedes elegir entre tres ¡Las de rayos! A ver ¡Velocista! Las leyes de la física no son más que simples sugerencias para el velocista Un héroe capaz de doblar el espacio-tiempo con el fin De impartir justicia ¡Brutalista! ¡Brutalista! El brutalista es un luchador de corto alcance que se especializa en el ir con los puños Y mandar a los enemigos a una órbita cercana a la tierra ¡Qué momento tan increíble para ti! ¡Estarás emocionado! ¡Lanzarrayos! No te limites a ver herder el mundo Prendale fuego a tu mismo siendo un lanzarrayos Estos destructores son letales a cualquier rango No lo sé, es que me llaman lanzarrayos ¡Lanzarrayos! Voy a elegir lanzarrayos, gente ¡Va! ¡Va! ¡Vamos con el lanzarrayos! Un lanzarrayos para poderes a distancia como Cíclope Ah, como Cíclope Cíclope, muy bien, muy bien, me gusta Cíclope De hecho es mi X-Men favorito Sí, por encima de Wolverine, sí Me gusta Cíclope, prefiero Cíclope Seleccionar esta clase, sí Seleccionar esta clase Bien, idiota Ahora necesitamos descubrir qué horrible cosa de tu pasado te motiva Verás, todos los superhéroes tienen un origen interesante Ese origen les ha significado sus poderes Vayamos al pasado, cuando eras solo una criatura Claro, no cambiamos mucho, ¿eh? Estás despierto en la noche, como muchas otras noches No podías dormir porque sabías que no eras como los demás Te acercaste al espejo Te miraste al espejo y te sentiste solo Y ahí fue cuando pasó Un ruido fuerte Jurabas que escuchaste a tu madre pidiendo ayuda Saliste del cuadro En el pasillo viste a dos intrusos frente a la habitación de tus padres Tenías que impedir que los lastimaran Tenías el poder para detenerlos Así que por primera vez recorriste a tus poderes de lanzarrayos Ojo Como un héroe lanzarrayos empezaste a calentarte a medida que el fuego en tu estómago se encendía No perdiste el tiempo y encendiste a los villanos ante ti Creo que desde acá alcanzó a los dos Freíste al tipo malo Ah, no, es uno Ah, más uno Ok, vamos a usar En la madre, ¿qué hice? ¿Qué pasó? Mientras las llamas desaparecían, los intrusos se dieron cuenta contra quién se enfrentaban Mierda, este lanzallamas va en serio ¿Tu madre no te dijo que no juegues con fuego? Los intrusos se prepararon para atacar Au No me doy cuenta gente, me agarran curva los No lo haces Jajaja Ojo, llegó otro Con enemigos al acecho te diste algo de espacio al derribarlos Presionaste el botón para hacer eso Eso ahí, vamos Alejamos Estos no se dejarían ser empujados tan fácilmente Oye, no puedes empujarnos de esa manera Bueno, lo acabo de hacer Ah, muy bien, muy bien Ya vamos, 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 vamos Reducimos el daño si presionamos el botón antes de... Mientras... Mientras nos atacan Dispara ese puto láser Pues quiero disparar el láser Ahí está, ya, ahí está ¡Ojo! Solo voy a apartarme Con su camarada muerto, el más feo se acercó No eres tan caliente ahora, eh, lanzallamas Si, le dimos su merecido Estabas gravemente lastimado Pero los golpes del intruso Solo despertaron las llamas que ardían dentro de ti Te tragaste el dolor para lanzar tu ataque definitivo Ojo, mega pedo Super mega pedo Parecía que todo iba bien Pero luego llegaste a la habitación de tus padres Y lo que viste cuando abriste la puerta te cambió la vida para siempre Y te llevó a combatir el crimen Llegaste demasiado tarde Porque cuando abriste la puerta, viste... Como tu papá se cogía a tu mamá Vaya, ese origen es bastante pesado Peleas contra el crimen porque nunca olvidaste la noche en la que no llegaste a tiempo Y viste a tu padre, al hombre en quien confiabas, cogerse a tu mamá Es como un eco en el tiempo que no puedes cambiar, ¿no? Muy bien, ahora que eres un superhéroe, tengo una misión para ti Necesito que vayas al pueblo e intentes conseguir tantos seguidores en Kunstagram como puedas Es la única manera de que nuestra franquicia sobreviva Esto sigue cuando estén en los primeros días de juventud Está bien, ¿eh? Lo que estaba compartido en un gran momento en el que en el que no me hagan Al cual se me gustan Tenemos que ir a la misión Chicos, avísenme si viven alguna señal de Scrabble Por la propiedad del asunto Por suerte, es súper alta Pero antes de la alcaldesa dicen que está muy ocupada como para ocuparse por un gato Lo siento Kunst La ruida está con el crimen Optan seguidores haciendo que la gente se tome selfies contigo, bien, te han presionado LT para encontrar gente que quiera tomarse selfies contigo Puedes tomarte selfies con la gente que tenga un icono de cámara sobre su cabeza, ah la abuelita de hecho tiene uno Para pedirle un selfie a alguien acercate con la persona y presiona RB, bien Claro, lo soy No es divertido No es divertido Bien, tenemos un nuevo seguidor Oh, maravilloso, nos veremos en Kustangram Muy bien, Kustangram eh, ojo Muy bien, que chulo La señora Farknickel Ahora te sigue, solo las personas que poseen en tu selfie te seguirán Te poseen en tu selfie No hay para ver a la gente que estás siguiendo ¿Quién estamos siguiendo nosotros? Esta rueda seguirá automáticamente a tus seguidores, consigue más seguidores para aumentar tu rango de héroes y tu hoja de personaje, bien Kustangram es muy divertido, úsalo cuando quieras Ok, de ti amigo Necesitarás más seguidores para tomarte una selfie conmigo Ah, jojojo El rey Kustangram, parece que has llegado al límite de nuestro universo conocido Más allá se encuentran los límites del tiempo y espacio Ok, ok, vamos por el otro lado entonces ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tal tú? Me tomaré una selfie contigo cuando tengas más seguidores, ¿de acuerdo? Ah, cabrón, que eres un cabrón Y tú Cuando vuelva a casa voy a jugar Star Trek RB y será genial Claro ¿Una selfie amigo? Ah, sí, 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 esto que quiero una selfie Oh, lo siento, no sigo a cualquiera en mis redes sociales Ah, hijos de puta, hijos de puta Ni siquiera quiero jugar a los superhéroes Cuando vuelva a casa voy a jugar Star Trek RB y será genial Vuelva a jugar, ándate a jugar Star Trek, cabrón No olvides revisar las aplicaciones de tu teléfono Oracle, tiene muchas cosas útiles de superhéroes ¿Qué tal Conan? Presiono para golpear los objetos agrietados ¿Qué es lo agrietado aquí? ¿Puedo golpear algo? Oye, lograste abrirlo Ah Eres grandioso, pequeño superhéroe Oye, lograste abrirlo Eres grandioso, pequeño superhéroe Una selfie Claro Ojo, tenemos filtros y demás, gente Este, este Este, este Una selfie Claro, niño, hagámoslo Coño Había cagado, gente Esa Y Niños, tengo una ruta que terminar Ahí va, ahí va Cartero Bien Bien Ok, genial Claro, soy genial Ah, creo que eres lo bastante popular para tomarnos una selfie Claro, Chicuelín Ah, creo que eres lo bastante popular para tomarnos una selfie Bien, bien, bien Vamos allá Entonces vamos a Esa, esa, esa Mati Vamos, servidor Somos amigos, supongo Claro que somos amigos, pequeñín Pequeño Mati Oye, ves al otro lado, es lo que digo Comunios Entraremos a las casas, o qué Vamos a ver la casa Bien Nada por aquí interesante Ah, pues es nuestra casa, de hecho LOL LOL Por acá estaba la casa de Borers O sea, me figuraba haber visto al padre de Borers Entonces vamos a ver Todavía no Ni siquiera quiero jugar a los superhéroes Cuando vuelva a casa Voy a jugar a Star Trek RB Y será que somos amigos, supongo Ah, tú dices que somos amigos Bien, 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 bien Ah, creo que eres lo bastante popular Para tomarnos una selfie Eso es, amigo Selfie Así Ahí con el palo Me da miedo ese palo Con esa Ahí Nos falta uno, gente Miráculo, estás ganando seguidores bastante rápido Sigue así Sigo teniendo dificultades para contactar a algunos de los con amigos Ve a ver qué está pasando Mapa, usar para encontrar el mapa y luego presionada para abrirlo Para ver las visiones disponibles Light bumper Las cadenas de Supercraig Habla con Supercraig Casa de Craig Reúnete con Kyle en su casa Yo creo que primero El amigo Kyle No sé si elijas una misión presionada para marcarla en el mapa Bien, las misiones marcadas Te enviarán notificaciones cuando se actualicen sus objetivos Bien ¿Qué dice de la hoja del personaje? Aparece No puedo entrar ¿Dónde estamos nosotros? Ok Bien Estamos en la casa de Butters Por acá Pero ¿Cómo es que llego ahí? ¿O ya puedo avanzar? Ah, ya, ya, ya Bien Oh, Randy ¿Qué pasa si llego así es tan malo? Oye, niño, ¿sabes de qué se trata esto? Alguien está rayando el auto de mi esposa de noche Pasa todas las noches Creí que era uno de ustedes, malditos niños Pero bueno, van a ver Quienquiera que esté rayando el auto también está dejando notas Tengo miedo de que sea un amante resentido No me olvidarás tan fácil Creí que había algo entre nosotros Les contaré a todos de ti, puta Escucha, estoy cansado de tener que pulir esta mierda Si puedes atrapar a la persona que está rayando el auto de mi esposa esta noche Te seguiré en Kustagram Confía en mí Me quieres como seguidor Soy alguien muy importante Descubre quién estuvo rayando el auto de Randy La vamos a dejar ahí pendientilla Revista Vogue Este, la vamos a dejar pendiente Ya veo que llegaste al Palacio de las Nubes Base del Cometa Humano Tal vez puedas encontrarlo adentro Muy bien Primero vamos a hacer esto Y después Vemos lo de Randy Que era loquista ¿Qué pasa? ¿Tú quién diablos eres? El chico nuevo ¿En serio? ¿Enviaste un novato a ayudarme? Eres un imbécil, Kun Lo siento niño Pero mi problema es demasiado para un novato Hace unos días Hubo una anomalía en el universo Apareció otra versión de mí El Cometa Humano de otra dimensión Y está destruyendo todo Ahora está arriba mi habitación No creo que sea posible detenerlo Bueno, vamos a ver por aquí que hay Pero de Resurrección Consumible Muy bien Acá Pufs, dulces, tortilla Ah, los quesitos puffs ¿Se acuerdan de ese capítulo en el que Carmen quiso Participó para Hacer el comercial de los quesitos puffs? Buen capítulo, eh Vamos a ver al A ese Mira, 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 mira Baño Siempre vamos a Hacer nuestras cosas Ah, qué coño No lo hice bien Bien Vamos a ver El Cometa Humano de otro universo Está detrás de esta puerta No puedo luchar con él Por razones obvias Esa mierda de la paradoja Del universo paralelo Así que tú Te encargarás de él Tienes que darle una paliza Para que regrese a su universo En la costa este ¿Estás listo? Bien, acabalo Ah, es el primo de Kyle Regrese ¿Quién es tu amigo? ¿Vin a jugar con nosotros? Tengo de partearte el culo Es hora de que vuelvas a tu universo ¿Pero qué dices, Kyle? Somos un equipo, ¿recuerdas? No soy otro universo Somos como súper mejores amigos Como ves, él es el que está ensuciando el buen nombre del Cometa Humano Lo enviaron para destruirme y debilitar mis poderes No, no, vine a pasar dos semanas con mi primo y jugar a los superhéroes Luego me preguntó qué superhéroe quería hacer Y le dije que quería ser el Cometa Humano Pero me dijo que él era el Cometa Humano Y le dije, ¿por qué no lo podemos ser los dos? Entonces hablé con la tía Chila Y le dije que quería que los dos fuéramos el Cometa Humano Y ella le dijo que hiciera lo que yo dijera Porque soy el invitado ¿Recuerda? Lo siento yo de otro universo Pero es hora de que aprendas que jugar a los superhéroes Puede ser muy doloroso Nuevo, debes destruir a mi alter ego Cielos, ¿vamos a pelear? Exacto, si quieres jugar, así es como se hace Bueno, está bien, lo que sea para que mi primo y yo seamos más parecidos Prepárate, debilucho Vamos a darle Vamos a usar combate, claro, sí Casi nunca practico pelear Esto es en contacto, ¿no? Contacto total, no es práctica Ah, me temo que no va a ser posible, no traje mis guantes Nada de eso, ve por el nuevo Primo Kyle, podemos derrotarlo si unimos nuestras fuerzas Sí, quisiera, pero las reglas de los universos paralelos dicen que no puedo Esto parece peligroso Vaya, este juego ofrece muchas opciones, ¿verdad? Eso no fue muy duro, ¿cierto? No quiero causar un daño permanente Vamos, quemadura, ¿eh? Ese detalle del quemadura, ese estado está bastante Está tocho, está tocho ¿Otra? Ay, chicos, tiempo afuera, siento vértigo Ah, cabrón Bien, el líquido del oído interno se siente estable Ese último golpe no cuenta, no, estaba mareado Eso es basura típica de universo paralelo Se curó el cabrón Sí, 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 se curó Nada Primo Kyle, pedí tiempo afuera y no me escuchó Sabes que me hace me empeora cuando me esfuerzo Sí, creo que esto sería más justo si tuviera un escudo Algún tipo de escudo como este rollo de la tora Que también tiene un gran valor sentimental El cometa humano es un extraterrestre No tiene nada de judío Y no puedes inventar poderes en el medio de la batalla No lo estoy inventando Está aceptado en mi universo alternativo ¡Aaah! Oh Más 50 de protección, qué cabrón Primo Kyle usó protección Lo cual se indica por la barra azul sobre su salud Protección absorbe todo el daño hasta que se termine Ay, hijo de puta Los padres no te dijeron que no debes jugar con fuego Mira lo que está pasando Le damos ahí quemadura metiéndole Entonces, ¿qué será bueno, gente? Vamos a... Porque no espero cuando deje el tiempo afuera Y por eso debería ser mi turno ¿Me estás odiando? ¡Eso es trampa! Oh, cielo No pensé que te golpearía No la engorda el primo de Kyle, ¿eh? Ya sé por qué No siempre le ha cagado jugar con él Igual vamos a estarlo golpeando así No, pierdo, es que... ¡Ay, Dios! ¡Quema, quema, quema, quema! No le atino a los... ¡Pues de la madre! ¡Prepárate! ¿Estás listo? ¡Ay, Dios! ¡Bien! ¡Suria del cometa de un universo paralelo! A ver si no me pega muy duro ¿Qué va a hacer el cabrón? Ok Ah, tenemos protector solar, ¿eh? Muy bien Ah, no subimos de nivel Coño Ah, cielo Creo que me rompí la hernia ¿Suficiente yo alterno? Sí, eso de ser superhéroe duele mucho Mejor me vuelvo a mi universo Oh, ¿te vas? ¡Qué mal! Sí, vuelvo a mi universo Come tu mano Necesito algo de campofanique para mi oído Porque me queda una raspadura Luego que me pedorrearan No sé cómo agradecerte De ahora en adelante Llámame cuando me necesites Muy bien, come tu mano Ven, tomemos la mano Cuéntanos una selfie para celebrar nuestra victoria Claro que sí Vale, sí, solo dos héroes saliendo Voltea cabrón Ah, con la lengua, con la lengua Sí, aquí estamos Esa, esa ¡Yeeeh! ¡Cáll! ¡El nuevo seguidor! ¡Bien! Esto también es lo mismo que Carmen O bueno, que el Kun A ver qué tienes por aquí, Caio Te basculeo todo Y luego ya me voy Hoja de personaje Cometa humano Hoja de personaje ¿Qué tiene? Hola, soy tú allí Hola, tú allí Cuando vayas a la casa de alguien No tengas pena de abrir sus cajones Armarios y puertas Hey, mira Aquel tiene una manilla de oro Al cuarto de Shelly O es el de Kyle O es el de la mamá Telo de tela Acá que tenemos Cuidar para quesear Cuanto clave Quesear que saben que es como Era como una droga ¿No? Era eso Era un Un hombre De No de Bueno gente Creo que vamos Es buen momento Para dejar aquí el capítulo Ya conseguimos algunos Que no es para Constagram Ayudamos a Cometa humano O a Caio Y está pendiente Hay una misión Tenemos dos misiones Una esta de Randy Y una de Este ¿Cómo se llama? De Craig Hay que ir a A ver a Craig Y la de Randy Está pendiente Entonces ya lo veremos En el siguiente episodio Gente Estamos viendo Chao Cuídense Chao